La situación generalizada con la instalación de los puntos rojos como mecanismo de presión, como elemento de chantaje político y social a un sector de la población a quien se pretende una vez más comprar su dignidad con esto de presentar un carnet que es escaneado a través de ese punto rojo hoy denuncio que eso en Venezuela se ha hecho ya un virus 380 denuncias donde los puntos rojos están casi al lado del centro de votaciones a nivel nacional aparte de esto pues la compra de conciencia, la intimidación al elector cuando viene a votar lo abordan para entonces preguntarle por quién va a votar si se le ocurre a este elector decir que vota por alguno diferente al gobierno entonces empiezan a ofrecerle dinero, empiezan a ofrecerles comida entonces no hay libertad en este punto para que este elector ejerza su derecho y que definitivamente termine votando por el que le corresponde porque lo confunden, esto no es un acto democrático esto no es un ejercicio democrático está chercherẽ la impone conciencia esto no es un escודה esto no es un Anime Donut